Y una división interesante entre los políticos mexicanos de si se debe reducir el IVA o no. Fíjense que me gustó mucho la conclusión que llegó por ahí el día de hoy en el podcast que tuvimos con Darío. Estuvo interesante la conclusión que sacaba Darío en el sentido de, bueno, su opinión al final de cuentas del tema del IVA, ¿no? Porque decís que nos vamos con la finta de que es que padre no tener que pagar eso. Pero al final de cuentas todo se ajusta y en todo nos afecta en el sentido que si México de por sí, pues ya según los países de la OSD es de los países que menos recauda impuestos. Imagínate si va a recaudar todavía menos impuestos. Y en una crisis como la que estamos viviendo y en una bajada de petróleo como la que estamos viviendo. Entonces, ¿de dónde va a tener recursos el gobierno mexicano? Pues si van a bajar por el petróleo, están bajando también los recursos que vienen de las remesas. Está bajando pues obviamente porque hay menos negocio, menos industria y eso también va a generar. O sea que por todos lados le va a perder el gobierno, se va a quedar sin dinero realmente. Entonces, ese es el punto que lo propuso un político de Morena. En general el resto de Morena no estaba de acuerdo ni el gobierno mexicano. Y obviamente los que están de acuerdo con este tema, pues quienes iban a ser nada más y nada menos que los del PAN. Que no es porque estén de acuerdo en el fondo, no es porque, no es algo que quieran en el fondo sinceramente. Si no ellos lo hubieran hecho, han gobernado lo suficiente como para que lo hubieran hecho en su momento. No lo hacen, no lo hicieron porque no era factible. Si no lo hubieran hecho, pero facilito. El punto es que menos factible va a ser cuando estamos en una plena crisis. No nada más por el COVID, sino también por el tema petrolero, por la recesión que ya venía. O sea, son muchos factores juntos y aunque pueda sonar bonito el tema del impuesto, una disminución de impuestos de un 6%, ¿no? Que es la que se proponía, pues prácticamente es imposible, incluso no recomendable según lo que han dicho, ¿no? Sí, 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 de hecho, pues la pérdida es bastante grande y aunque los del PAN decían que esto le había funcionado a Alemania, a Merkel, pues no es el mismo tipo de población, ¿verdad? En México, el 61%, me parece, el 60% de los trabajadores están en el sector informal. O sea, que ellos de por sí ya nada más se les puede cobrar el impuesto de los, de pues el diario, ¿no? De las cosas que compras y al reducirles el IVA al 10%, pues reduces en gran medida la entrada. Ellos calculaban más o menos en el 2019 se recaudó 933,326 millones de pesos y se reduciría, se quitaría más bien 300 mil millones de pesos. O sea, nos quedaríamos con un mínimo y generaríamos un déficit del PIB de menos, o sea, negativo 0.4%, lo que es igual a 85 mil 543 mil millones de pesos. Pues así las cosas, amigos, así es como está la situación en ese sentido y bueno, pues este lado, este punto, digamos, no va a avanzar, no se ve que vaya a avanzar. Ya estaremos, bueno, si hay alguna novedad en eso, lo estaremos comentando. Por ahora, vamos a otra información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!